¿Qué tal? ¿Cómo están? Comienza una nueva semana y la inestabilidad que se generaliza con lluvias y chaparrones de variada intensidad en todo el norte y centro del país. Marcado descenso de la temperatura máxima también en el centro argentino, ya que el viento rotará al sector sur. Sobre la región Pampiana, abundante nubosidad, como así también en el norte y centro de la Patagonia. Se espera otra jornada lluviosa en el punto más austral. Nos vamos hacia el norte del litoral, lluvias y algunas tormentas para Corrientes y Chaco. En Formosa y en Misiones, cielo parcialmente nublado. Ambiente caluroso durante la tarde, máximas que estarán entre los 34 y hasta 36. Inestable y con descenso en la temperatura Santa Fe, entre Ríos y Córdoba, con máximas que oscilarán en general los 26 grados en el conurbano onerense. Similares condiciones, lluvias y lloviznas de variada intensidad, 17 a 25 de temperatura. Sin lluvias, pero con abundante nubosidad toda la zona costera y la provincia de La Pampa. Las máximas allí estarán entre los 22 y los 25 grados. Se espera una jornada similar, con lluvias y lloviznas también en la región de Cuyo, especialmente en San Luis, mejorando hacia la tarde San Juan y Mendoza con abundante nubosidad. En cuanto a las temperaturas, también descienden las máximas que estarán entre los 26 y 28 grados. Regresan las lluvias nuevamente y para abrir esta semana en el norte del país, como así también en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. No se descartan algunas tormentas localmente intensas y con abundante caída de agua. Las máximas estarán entre los 31 y hasta 33. Abundante nubosidad para Catamarca y La Rioja. Fuertes vientos del sector oeste de la zona cordillerana, 21 a 29 será el valor de la temperatura. En el norte de la Patagonia, como así también en el centro de la región, pocos cambios en cuanto a los valores térmicos. Cielo cubierto ha parcialmente nublado. En Neuquén y en Río Negro la máxima llegará a los 25. En Bariloche será de 4 la mínima, de 16 la máxima. En la provincia de Chubut la máxima llegará a los 23. La temperatura para Santa Cruz irá desde los 6 a los 17 grados. Mejora el tiempo, cielo parcialmente nublado. Y se espera otra jornada lluviosa como para estar preparados en Tierra del Fuego y en Malvinas. Pero aquí también mejorando hacia la tarde. Las máximas que oscilarán nuevamente entre los 12 y los 14 grados. Eso es todo por hoy. Para más información les recuerdo que pueden ingresar a infoclima.com Hasta la próxima, muchas gracias.